El señor Mauricio Hernández ya se hizo el anuncio, supongo que todos aquí ya lo saben en las redes de Urban Roosters que el señor Mauricio Hernández está de vuelta y para celebrar esta bella noticia, esta noticia que tiene al freestyle de fiesta y si tú hermano eres alguien de los que dice Pero, pero él dijo que se iba a retirar el retiro más falso de la historia Déjame decirte que tu opinión nos vale un kilo de verga Así que vamos a celebrar todos los que amamos esta disciplina y la respetamos y no tenemos tres días aquí Vamos a gozar de lo lindo con los mejores diez minutazos del señor Se va Mauricio Hernández Ahora sí, después de que nos teletransportemos un poco No, te pases de la radio Jack se vuelve loco Aquí podemos apreciar como el Jack le da la aprobación al señor Mauricio Hernández MC4 está vivo gente MC4 nunca se fue Yo fui condenado a la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele nada más para perder contra Galilea Montijo No me digas No me digas No te obligas Mi flow es más grande que tu barriga ¿Qué preparamos? Pues bueno Yo traje la gasolina y Sonic solo le prende el fuego Y ahora tú dices que gano con los huevos Si tú para mí eres de los nuevos Si nosotros tres no te metemos al juego Seguirías en acuña fornicando con porrego No Cosas que solo puede hacer este genio El señor Mauricio Hernández es capaz de bautizarte por el resto de tu carrera Ya pasaron casi dos años de esta rima Y al Johnny le siguen diciendo lo de los borregos Al igual como bautizó al señor Naruto en esa Red Bull del 2014 Asesino Cosas que solo el mejor de la historia puede hacer, carnales Esta es mi creación Es la más grande 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 Y entendiste Te parto el coxis Pobre Johnny Sale más madreado que hasta Johnny Knox Última Última Ya es la contundente Con mi gente En el continente Soy el emergente Excelente Excelente La que siempre va presente Pongo a que levante la mano Como los presidentes Esto está bien verga Porque aquí yo aprecio Que como que no supo Qué decir al final Para terminar de una forma épica Y eso lo compensó Con un delivery Acá medio mamalón De más potente Pa' la gente Y pues eso Son las mañas Y parte de la magia Que tiene este señor Ahora vamos Me dijiste que querías Mis tenis hace rato Estás soñando De verdad novato Hoy te pongo en el piso Y con ellos te maltrato Cumpliste tu sueño Por fin estás en mis zapatos ¿Entendiste? Como resiste Por eso es que llega asesino Y lo mata Siempre se percatan De que los dejo Siempre como si fuera La rima ratas Hoy me agarraste enojado Voy a hacer sagrar Al estigma Que llueve sobre mojado ¿Entendiste? Oh no Tú quieres tus chistecitos Por eso es que yo Vengo a hacértelo Bien despacito Yo cuando hago rimas Al momento Los hago ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo Porque él no dice ruido Él dice tiempo Así que no nos mientas Con ese experimento Si quieres Yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace Matar en el momento Un monumento Un desenlace Rayo láser En tu cuerpo Y se va y se muere El puto Dios mío Dios bendito Carnal No te pases Vean Vean esta joya Vean esta joya Como la estructura Como la arma Vamos a ver este patrón Que es de otro planeta Yo cuando hago rimas Al momento Los hago ¿Qué te cuento? O sea Dice qué Vean El puto Vete a la verbia Vete a la verbia Ser el morbo De las masas Sí El rey del mundo Está en la casa Oíste el rey del mundo Eso te incluye tu plaza Tiempo Ruido 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 Genio Un homenaje musical El tuyo dice Firmes hasta el final Se lo hubieras tatuado A tu órgano sexual Como llega con estilo y trague Traje rimas para que tú te las tragues Ya se la sabes Es pa' que el perro no se cague Así que tiene Yo voy a hacer que te trague 10 en puesta de cena Que vale verga Esto me parece comedia Cuando han visto un hombre malote Vestido con las medias Ay Comienzo en ganar ross Vengo haciendo beatbox Ya sabes que te arde El más grande Mauricio Hernández Una barba Una línea Tres puntos Es claro Y cuando cae este flow En torneo laguna Mira como viene No queda ninguna duda Mi verga está en peligro Y lo saben todos Porque siempre está metida En la boca del lobo No, no Ni qué decir gente Ni qué decir Ya viste que Ahora es lo que prefieren Ya viste que Como a los compas No le duelen Quieren que acabe otra réplica Eso prefieren Ya vimos que en verdad Tus amigos no se quieren Tiempo Ruido, 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 ruido Un aplauso fuerte Si, se quieren matar Pero eso viene a ganar Porque aunque Esta famosa temática Que en su momento Fue muy polémica Porque Todos sabemos Que Asesino consiguió La máquina del tiempo Y me la robó Cuando supo Que unos años después Yo batallaría Con Johnny Pero eso ya lo dejamos En el pasado Lo arreglamos Como amigos Ahora Vamos a gozar De esta Delicia De temática Vas a representar Pero acá está papi Ven acá Te doy la época En la que todo es gratis Mira para acá Yankee Hoy te vas a quedar Mudo como el cine En la época de Chaplin ¿Entendiste este freestyle? Hoy vengo haciendo rimas Para que todos Lo resistan Y los españoles Sufren en la pista Hoy me vengo Por la época De la conquista ¿Entendiste? Que huevotes De tirar Esa rima En España La verga Y la banda de España También la apoya Porque se lo tomaron Con madre Hasta la gritaron Pero Que huevotes Como viene para acá Con esto Que prefieres Mira que interfieres Yo soy el mejor De la época Y las leyendas Nunca mueren Mírame asesino Hoy tú Puedes ser mi amigo Estás batallando Con asesino Puedes presumir Que compartiste Época Conmigo Dios 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 Yo creo que esta es De las pocas De las pocas batallas Importantes Que ha tenido asesino Y que no he visto En vivo Y para mí Es de las mejores Así que Me duele Me duele No haberla visto En vivo No la pude ver Porque yo estaba Viajando De un lado a otro En el ascenso Fui a una BDM Fui hacia la BDM Torreón Si fue un sábado Y no la vi Así que Hasta este día Aún me duele No haber podido gozar Esa batalla En vivo Me refiero a través Del streaming Pero Vale la pena Andar vuelta Y vuelta Aldo Adrián Saludos Ya tengo mi chamarra De Freestyle Master Series A huevo Aldo Ya la vi Muy coqueta Y trae el logo De FMC México Así que Más coqueta Todavía Muchas gracias Mi Aldo Te mando Un saludote Y luego me mandas Tu sudadera Por favor Ganaste esa BDM No Ese día perdí En Torreón Y el domingo Gané en Saltillo El que persevera Alcanza No me juzgues A la cagué Vale Número 6 Viene aquí A dárselas De peligroso Que es el nuevo Guasón Y lo dice Ergulloso Porque solo le gustan Los pendejos Pretenciosos Yo don Estrozo Como Karateka Llegué cayendo Como el planeta Tú dices Que eres San Johnny Beltrán Neta Pues vas a acabar Como el San Judas De la bicicleta Reta Te parto la teta Y quiero que lo notes Hoy vengo haciendo Que te almorotes Que flotes Te quito ya Todo el gañote Le dicen La Riviera Maya Por eso De los senos De los senos De los senos Te lo pongo por acá Y quien te grita Mira tengo rimas favoritas De las que ya No te resucitan Hoy yo invito La cena Les traje cochinita No, 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 no No Ya te partí tu madre Pero bueno Perdiste contra Mauricio Hernández Tiempo Tiempo Terribate Veo esto Y me emociono Aún más De la noticia De que Va a volver a la FMS Internacional Y está con madre Porque Yo creo que se va a pasar De verga Porque Primero Porque es asesino Y asesino Siempre se pasa de verga Gane o pierda Y en segundo Porque yo siento que Bueno Él ya está en un punto En el que ya demostró Que es la polla Y Ganar O no ganar No hace la diferencia Por ejemplo Imagínense un escenario Que ojalá no pase Que se vaya en octavos Él no pierde nada Sigue siendo El mejor de la historia Así que yo creo que Ir sin esa presión De tener que demostrar algo Lo va a hacer sacar Un nivel muy muy bueno Y Tendremos demasiadas Joyas Gente Ahora cuál Sigue Dímelo Dímelo Claro que le recibió De buen material musical De hecho Él hizo Un éxito mundial De seguro Que se pueden acordar Salía con un moñito Y unos lentes Y cantaba Gunman Style Ay 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 Cómo va Esto puto Ahorita viene Con estilo Y sabes Te ejecuto Esto presente Te dije Naruto Y dice Conocido mundialmente No La hora de los facts Se peleó Con el pyme El asesino Pero yo soy Como Felipe Canderón Cuando rimo Porque hoy vine Para empinar al chino Así que sabe Cómo lo hace Ya viste Cómo viene Con el flow Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno Estuviste Díselo Estigma Lo que engloba Esta respuesta Es increíble O sea Porque esta es Una respuesta A lo que RC había hecho Con estigma De que Díselo Tú No estás Tan cabrón Y así No fue Como Ah sí Puto Entonces Yo voy a hacer Lo mismo Te voy a contestar Con la ayuda De Stigma Sin ponerme De acuerdo En ningún Puto momento Y es de que No te pases De verga Carnal Puto genio Y también Obviamente Tiene su mérito El señor Stigma Por estar atento Y estar fino Así que Qué Qué joyita Carnal Qué joyita La neta Mira cómo Mi rima Es de aquella Plasta Cuando llega Mau Siempre parte La subasta Soy el que Reparte La canasta Díganme Para qué Sigo Si con esta Mierda Basta Yo te ataco Como rasta Deténganlo Como les gusta Verlo sufrir Como se gusta Verlo sufrir Sobre todo Cuando en esta Lo pusieron Contra mí No puede No puede ser No puede ser No puede ser Ponte la chamarra No La cuja En el baja Maltratando al clase Baja En la base Se encaja Yo soy un manjanza Mira cómo ya te haja La baraja Soy el as El asesino Desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes La paz No 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 puede ser Gente Es que Debería ser ilegal Rappear así No 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 Este es de mis minutos favoritos Porque nada más es como que agarra la terminación de las arras Y nada más se deja ir O sea yo estoy seguro que él en su mente no sabe ni cómo va a terminar Pero nada más está con el arras Y luego sale el aja Y también lo exprime todo lo que puede No, no, no Una joyita Una joyita gente ¡Ojo! ¿Hablas de mis ojos de verdad? ¡Neta! Ya me lo habrán dicho por todo el planeta Pero es un ojo de shimigami Así que quédate quieta Porque contra mí no sirve tu libreta ¿Entiendes eso? Death, no El flow Es bro Cómo te pongo a bailar Tecno T-O Rey, yo K-6 Seis No A-B-T-S-O-S Pine Por favor ¡Oh! 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 Siempre piensa que la culpa tiene Se viene, gente En todo momento Así que, Sónico Hazme unos cortes desperfectos Que se vayan como saliendo de tiempo Que no me dejen rapear todo contento Pero luego vuelves bien Y arriba me le meto Así se hace Ves, te enseño con el ejemplo ¡No, no, no, no! No te pases de verga No te pases de verga Hasta da coraje, gente Esto hasta da coraje No mames, güey ¿Cómo puedes tener Esa magia, güey? No hay palabra para describir Lo que tiene este señor Lo que hace Lo que transmite Es que no te pases de verga ¿Cómo vas con el DJ? Y así de la nada A ver, carnal Hazme esto También el Sónico como estigma lo tuvo Tiene un gran mérito aquí también Pero es esa Ese tipo de cosas que nadie más te hace Y nadie más te va a hacer, carajo Es que no mames, güey Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez No 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 mames No puedes hacer nada ¿Qué pedo con la banca más muerta de la vida? La verga, compá Yo si hubiera estado ahí Me vuelvo loco, güey Le meto un putazo Al que sea, güey Al que tenga cerca, güey Si hubiera sido el lobo, güey Ni pedo Hasta ahí quedé Y hasta ahí me muero Pero yo al que hubiera tenido al lado ¡Pum! En toda la jeta lo sembraba, güey No, no cambia Se meten los bits No puedes hacer nada Porque soy el fucking king Así que ya se va el Raptor ¡Pumbre! La única forma de que tenga rapes en su nombre ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Guadalajara! ¿Cuál será el segmento? ¡Ruido! Y me falta una Así que no quieran pararme El Raptor dice que hace dos años Hasta podía ganarme Pero ¿cuánto te puede quedar en tu casa? Si cuando pasaban a saludarme Todos me decían Asesino, rompele su puta madre ¡Qué! ¡Vámonos! No se puede haber monarcas En este terreno nacional Oye, ya tampoco se puede andar Con menores de edad Mira, eso es ilegalidad Ay, conociste el amor Y también la infidelidad ¡Di cómo va! ¿Cómo te caes? Ponte a bailar Dile que nada te importa Pero después de la entrevista Tú vas a llorar Ya lo han visto Como es parado de culo En las entrevistas Para ser mejor persona Eso será mejor artista Así que mira ¿Dónde está tu patrocinio? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino ¿Qué? Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño El bebiendo playeras Viviendo de mi diseño ¡Oh! Y cuando quieras Te enseño Cómo es que te mata Cómo asesino Ya te lo plata Cerdo ¿Eso te duele? Amigo Yo me río Presumes que me diste un coche Que vale lo que las llantas del mío Así que va Te mando a Colombia De verdad Este rap ¿Qué te va? ¿Cómo va? Ya no fiar Me estoy pasando de verga Demasiado con el Jack Le meto goles Y ni se defiende Parezco guiñac Dios Última Dios El crossover Perfecto De mi corazón Asesino Nombrando a guiñac En una rima Diciendo que parece Porque obviamente Están conectados Por el destino Y por mi amor Que le tengo a ambos Sí ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno es este señor! Me parezco guiñac Última Última Pero si ya lo maté ¿Cómo es que viene asesino Para dejarte Mira como te ve ¿Cómo puedes hacer Inventarle a tu madre Enfermedades? Es más ¿Cómo puedes inventar Que tan siquiera Tú tienes madre? ¡Oh! ¡Ruido! 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 No te pases de merda Esto tiene que ser De mi madre Para mí Para mí De FMS Exclusivamente Hablando de internacional Y de México Este es mi favorito De asesino Para mí También podría meter El de Ni te imaginas Ya No me lo adivinas Ya Pero Ese es más Por lo que representa Pero sí Yo creo que Sin duda Algunas Me quedaría Con Con este señor Minutazo Graña por su rima Del niño Torres Espero que el cariño Morre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó Esta España Este niño Corre 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 Mira Hardcore Más o menos No te gusto Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas Con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces De dolor ¡No! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira Estilo que prefieres ¡No! Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque salen huyendo De España ¡No! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo En fuego ¡No! Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página De Urban Rooster ¡No! Ya te prendas un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió El marquitos Saigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios bendito! Por esto Por esto El freestyle Está de fiesta Carajo Porque el señor Mauricio Hernández González De los Reyes La Paz Va a defender Su título internacional Todos estamos de fiesta Todos estamos de fiesta ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias.